Y a la curaña, erikin de la curaña Focona erikin marifoti y venen los suel Marifona becheza mamuru, becheza no suel Oye tu y nadie, marifona becheza mamuru, becheza no suel Hazte mePE logos Bebe manides ni feroz Paz rome Marifona becheza mamuru eyelas El trasno Focana y 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 ¡Gracias! 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 La ¡Gracias! ¡Kracias! ¡A feather! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video